La coincidencia fue el rechazo ciudadano contra las recientes reformas electorales que modificarán al Instituto Nacional Electoral y el escenario fueron las calles del Centro Histórico y el Zócalo Capitalino. Así llegaron, así llenaron, así así exigieron. Se utilizó al INE y se utilizó la democracia para llegar al poder. Y hoy, hoy quieren matarlos para impedir la alternancia. Y no lo vamos a permitir. Quieren mutilar al INE porque les estorba el voto libre. Quieren desmembrarlo porque a la intolerancia les estorba una institución autónoma, fuerte y capaz. Ante el fracaso y la falta de resultados, ya vuelen su derrota y preparan la estafa. Buscan, buscan desaparecer al árbitro para torcer la decisión ciudadana en el 24. En las próximas semanas, los señores y las señoras ministras tendrán la oportunidad de demostrarse y de demostrarnos si los calificativos presidenciales tienen o no fundamento. Tengo la confianza de que todos ellos evidenciarán que no son ciertas las expresiones del presidente y de sus colaboradores. Estoy seguro que los ministros considerarán que las irregularidades en los procesos legislativos tienen un serio potencial invalidatorio. Sé que los ministros declararán que las normas electorales que reducen los recursos humanos y presupuestales de los órganos electorales violan los principios de equidad y certeza. Estoy seguro que los ministros considerarán que la fijación de los presupuestos por la Cámara de Diputados viola la autonomía presupuestal del INE. No veo cómo los ministros podrían declarar la constitucionalidad de las reformas legales que de manera tan lamentable han disminuido los derechos políticos de las mujeres. Y así se fueron. Gracias. 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 Gracias.